Oh, the market's not so good today, your stocks look kinda sick In fact, they all drop down a point each time the tickers tickle Hola, la izquierda, la banca y los economistas de izquierda ¿Estas tres dimensiones pueden reconciliarse? Desde luego, desde este rincón se cree o se está seguro que sí se puede Aunque, bueno, pensándolo bien, los y las economistas de izquierda No siempre han navegado bien dentro de los mercados monetarios No siempre han navegado bien dentro de los mercados de valores O dentro de los mercados financieros Siempre han tenido, por ejemplo, problemas para explicar la operatividad La funcionalidad, la instrumentalidad del Banco Central de Reserva Y eso no es ningún secreto Y ustedes perdonarán el advericundia, pero es muy difícil encontrar un economista O una economista de izquierda que haya, pues, accedido a una mesa de trading O a una mesa de tesorería O a una mesa de alguna firma gestora de activos En fin, la bolsa no es lo suyo, probablemente Pero sí debemos atender, sobre todo de cara a las próximas elecciones de 2021 De que debe haber un discurso en torno a la economía monetaria Y no un discurso hostil, no un discurso que enfrente No un discurso que cierre los caños o las posibilidades de diálogo Explicar, por ejemplo, modelos de transmisión de las tasas de referencia del BCR Hacia la economía real Saber hacerlo con pericia Navegando con pericia también, pues, no lo sé En los mercados de renta variable, en los mercados de renta fija En los mercados de renta o de derivados También va a ser clave, sobre todo porque estamos hablando de mercado de dinero Y el 2021 va a ser un mercado donde los flujos de dinero van a llegar al Perú Y van a llegar en grandes cantidades Las tasas están muy bajas a nivel global Y el caño, por lo menos, no se ha cerrado Y el caño no debe cerrarse Si es que queremos salir rápidamente de esta crisis Y por ello es que los y las economistas de izquierda Tienen que saber navegar con mucha pericia Y para ello necesitan propuestas Necesitan cambiar una narrativa Necesitan, por ejemplo, diseñar iniciativas Que combatan por el lado de la banca O de los banqueros No solamente monopolios y oligopolios Sino también, de alguna manera, proponer que los banqueros También tengan iniciativas para la creación de nuevos productos Hacer que estos productos no solamente sean nuevos Sino que su trazabilidad, ¿no es cierto? Se pueda medir de cara, pues, a combatir pobreza De cara a combatir informalidad De cara a combatir una serie de males endémicos De esta economía a través de la banca Como motor de desarrollo, por ejemplo Es decir, diseñar productos más innovadores Y más universales Debe ser también parte del espíritu De los y las economistas en concordancia O sincronizando con los banqueros En fin, provocar que haya un entorno más eficiente No solamente para bajar esas tasas Comisiones, mantenimientos injustos Provocar que también hay un mejor manejo Eficiente de los márgenes Para que ello también decante un mejor entorno De tasas de interés Que son altísimas Y ya que estamos hablando de tasas de interés ¿Por qué no hablar de abrir espacios Más competitivos? Justamente que combatan esos oligopolios ¿No es cierto? Espacios competitivos donde puede ingresar Por ejemplo, la alianza público-privada Desde las microfinanzas Por ejemplo, como iniciativa Como propuesta Para justamente, lo dicho Provocar que haya una presión Hacia la baja En las tasas de interés A vida cuenta Una competencia más grande En el mercado de créditos ¿No es cierto? ¿Cómo no? La educación financiera La educación financiera También tiene que ser parte Del discurso de los Y las economistas de izquierda Sobre todo para combatir Esta precariedad Esta pobreza Esta informalidad Evidentemente también atender A la corrupción Y su combate Y su desmantelamiento ¿No? Vía mejores Y más eficientes estrategias Contra el lavado de activos Regular más En función al cliente Y no tanto en el banco ¿No? Sobre todo para evitar Esos maltratos La legislación También tiene que estar A favor del cliente No siempre el banco Debe ser el ganador Como si esto Fuera un casino ¿No? La digitalización bancaria Nosotros creemos Que es mejor Tener una digitalización Más eficiente En lugar de tener Una digitalización Más grande ¿Verdad? En fin Son todos temas Que los economistas De izquierda Tienen que asumir Como retos ¿No? Dentro de la banca Del Perú Una banca Que prácticamente No tiene cambios Desde hace 30 años Y menos aún Desde hace dos siglos Esta columna Se la dedico A mi gran amiga Gabriela Salvador Que está siendo Objeto de abuso Y de maltratos laborales Fuerza Gaby Cuídate mucho Gracias Gracias